Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Morena playa a mi lado, que va a ficar pegado hoy, 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 hoy Es per quebrar, Kuduro Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero ver el futuro, balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Ojo, 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 ojo é pa' quebrar, futuro vamos dançar, futuro Ojo, 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 seja morena, loira, ven a mi lado, cansar, futuro Ojo, ojo, baño arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te cante ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro